Qué linda adrenalina la primera bicicleta. Qué linda adrenalina. Y acá nos recibe Alexia de Genesio Hogar. ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Buen día, ¿todo bien? Bueno, damos la bienvenida a los móviles, a las notas, Alexia. Muy bien, Alexia. Es relajado esto, Marcelo. Que no hay problema, que charlemos tranquilas. Para comentarnos un poco, Ale, los precios que rondan, ¿qué bicicletas trabajan acá en Genesio y qué precios rondan? Mira, en lo que es la línea de bicicletas, tenemos toda la gama de lo que es Tomaseli. Para los más chiquititos, ¿sí? Tenemos desde el rodado 12, que es para los más pequeñitos de todos, que rondan alrededor de los 150 en adelante. Y de ahí trabajó hasta el rodado 20. Ahí cortamos y tenemos algo en el rodado 29 de la marca OXEA. Esas bicicletas grandes. Que serían las más grandecitas. Para un adolescente 16 y adulto. Sí, que inclusive las más grandes también vienen en el cuadro, según tamaño chico. Entonces, el rodado es más grande, pero sirve también para los más pequeños, porque no es grande el cuadro. Esas están alrededor de los 370 más o menos. ¿Y esta sale? Desde los 150. Ok, desde 150 mil pesos. En adelante. En adelante, ¿no? Están los 180, dependiendo del rodado. Y mirá qué lindo esto si tenés patio en la casa para el aire libre, ¿no? Sí, calecitas. Tenemos todo lo que es calecitas, toboganes, las hamacas dobles. Ah. En este momento no tengo, pero también tenemos sube y bajas. Ah, también. Esas también rondan desde los 140. Ok, bien. Siempre los toboganes están un poquito más caros, dependiendo la altura y tamaño, están en los 190. Y el resto están ahí en 140, 150, más o menos. Bien. ¿Y opciones de pago, de facilidades también? Sí. En lo que son opciones de pago trabajamos, por ejemplo, todas las tarjetas. Tengo promoción con tarjeta naranja. Tengo 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés. Ah, mira. En todo lo que son los jueguitos de jardín y las bicicletas, por ejemplo. Mirá, acá tenemos un tobogán más bajito que el que está afuera, creo, ¿no? Y ahí teníamos la maca que vos decías. La maca doble. En lo que es el plan de tarjeta naranja en 12 pagos sin interés, también tengo como opción que hay papás que lo suelen hacer para regalarle colchones y muebles a los chicos, también tenemos 12 cuotas sin interés. Ah, mira. Bien, bien, bien. En esos productos seleccionados, digamos. Correcto. Así es. Bueno, mirá, Marcelo, volvieron las cuotas sin interés. Muy bien. A 12, mirá. Porque es un número, ¿viste? Una bicicleta es un lindo número y, bueno, y por ahí el cuero no te da, ¿viste? Entonces, está bueno que podamos tener esta oportunidad de volver a las 12. Volver a las 12, sí, es, ¿no? Importante. La gente lo elige. Sí, totalmente, totalmente. Además, por la poca diferencia, digamos, nosotros tenemos también promociones, como te decía, en muebles y colchones, que si vos lo haces en efectivo, tiene un descuento adicional, que es un descuento especial, pero te siguen conviviendo las 12 cuotas, que es una cuota bajita, y siempre le vamos ahí tratando de ganar un poquito la inflación. Sí, eso es verdad, lo pensás tal cual. Sí. Y no sé para dónde te vas, Beto, ¿qué tenés ahí? Ah, más bicicletas. Sector bebé, tenemos un coche de bebé. Ah, sector bebé, bueno, también, si algún familiar le quiere regalar al bebé de la familia. Claro, tenemos cochecitos, sillitas de comer, algo... Ah, el monopatín está bien, monopatín. Ah, ya, a los chicos les encanta el monopatín, ¿eh? Se prenden a full para ir a la costanera, ahora que vienen diez lindos, Marcelo. Ese es perfecto. Van a estar lindos. Ah, cama elástica, me parece un planazo, controlado, ¿no? ¿Sabés qué me gustan? Estas camas elásticas que tienen alrededor la tela, para que no te pasés de helar. Tela de contención. Ah, es buenísima. Para los niños, en realidad. Ah, exacto. Sí, eso viene todo con las medidas de seguridad, inclusive los hierros de la vuelta también vienen acochunados para que si los chicos por ahí sin querer caen, no se lastimen, ni se golpeen, ni se apreten con los resortes, nada. Si tenés un lindo patio, yo me la juego, te digo, Marce, por una cama elástica, ¿eh? Te veo saltando con Lola dentro de la cama. Sí, sí. Y esas también, la más pequeña, está en los dos metros cuarenta, más o menos, y sí, están entre los ciento veinte en adelante. Ok, ok. Bien, bien. Bueno, es venir a consultar. También con cuotas. Ajá. También entran en el plan de doce cuotas. También nosotros trabajamos con un crédito personal, que es un crédito con financiación propia de la casa. Mirá. Eh, traigo mi DNI. Correcto. Trabajamos con el recibo de sueldo, DNI y un impuesto a servicio. Ok. Y también tenemos en algunas ocasiones a solo DNI. Bien, bien. ¿Sí? Eso, eh... Es un trámite fácil, digamos. Es un trámite fácil, es rápido. Sí, se tiene que hacer acá en el local, hay que venir con el DNI. Claro. Claro, ingresamos los datos en el sistema y ahí te podemos decir si se puede o no y qué margen te podemos otorgar para ver también qué producto podemos llevar, ¿no? Te entiendo. Claro, claro, es verdad. Pero bueno, también está esa posibilidad, Marcelo, para los que no tienen tarjetas. Claro. Ese crédito personal que se da aquí en general. En las bicicletas, por ejemplo, tenemos con el crédito personal un plancito hasta cinco pagos sin interés. Ah, mirá, cinco pagos también es una linda opción, te digo. Y mirá, vamos a movernos un toque, que estaba armada la otra vidriera, Beto, con la parte de tecnología, ¿no? Que eso también por ahí, mayor de 12 años, pre y adolescente, también puede ser un buen regalo. También está bueno, también está bueno. ¿Qué tenemos por acá, Ale? Tengo algunas tablets, mirá, también para los más pequeñitos, que por ahí la tablet común da un poco de miedo, porque si se le cae, porque es muy grande y demás. Tengo algunas tablets así, que están ya con la gomita para que no se golpen. Es una tablet que es mediana, es de 10 pulvadas, pero está toda lista para la protección de los niños más pequeños. Sí, eso lo suelen llevar entre los 7, 8 años. Ah, también, es verdad, y sí, los entretenés. ¿Y los parlantitos veíamos? Los parlantitos portátiles tengo de la marca Her Life, que esos oscilan desde los 80 mil pesos, hasta JBL, que son lo mejor que trabajamos, y están alrededor de los 200. Tenemos varias. Claro, claro. Sí, desde la más económica del mercado hasta JBL, que es una de las más destacadas, ¿o no, Marcelo? Sí, son hermosos. Los JBL son hermosos. Sí, 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 sí. Pero veíamos entonces todo que incluyen estas cuotas. Sí, sí, sí. Todo entraría dentro del plancito. Tenemos tarjeta Visa y Master, también tenemos 3, 6 y 9, sin interés. Ajá. Y bueno, el plancito especial de naranja y el crédito de la casa. También, como te comentaba, en cuanto a efectivo siempre tenemos una pequeña atención que le hacemos a los emprendedores, a los clientes, y también se puede aprovechar comprando en efectivo. Claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, distintas opciones, Marcia. Vamos a recorrer el otro día que estuvimos en Distribur, con los juguetes, acá también, bicicletas, tecnología. Bueno, también hay celulares, ¿no? Si se la juega por un celular, por ahí, es como el primer celular. Tal cual. ¿Qué sabés? Puede ser el momento para regalar el primer celular al adolescente. Está bien. Otro tema para debatir, ¿no? ¿A qué edad se lo puede? ¿A qué edad? Pero bueno, es ahora. Es el primer celular. Sí. Y ahora, ¿viste? Es difícil dejarlo al pibe fuera de la tecnología, como dejarlo casi analfabeto. Como dejarlo afuera, sí, sí, te entiendo. Sí, es verdad. Tenemos celulares, tenemos auriculares también, inalámbricos, que por ahí los chicos usan. Para escuchar música, ¿viste? Bien. ¿Y acá qué tenemos? Distintas marcas. Motorola, por ejemplo. Motorola. Los Motorola estarían arrancando desde los 270 en adelante. Bien. Motorola es un celu que siempre es marca, es de muy buena calidad. Lo que es sistema operativo es lo mejor que viene, al igual que Samsung. Ajá. Y bueno, arrancan de ese monto, ¿viste? Desde los 270 hasta los 900, más o menos uno de alta gama. Claro. Dependiendo de lo que necesitan. Igual Samsung también tienen acá, ¿no? Samsung también tengo. Desde los 300 también. Desde los 300 en adelante. Tengo, para los que buscan un poco más las marcas, tengo algo en Xiaomi. Ah, mirá que está funcionando bien, Xiaomi, ¿no? Sí, 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 Xiaomi es una marca que tiene, es muy buena calidad, sobre todo en los que es ni más. Por allá, Beto. Acá, ¿este es Xiaomi? Sí. Ese es Xiaomi, esos tres. Por ejemplo, el que está en medio es un Xiaomi Note 13. Y algo así viene con 108 megapíxeles. Que, por ejemplo, lo que es Motorola y Samsung, no tengo ninguno con ese píxeles. Mirá vos, muy buena cámara. Muy buenos son. Bien. Y atrás, ¿qué veo? Parlantitos chiquitos. De JBL. De JBL, claro, esos están buenísimos. Y los auriculares. Ah, qué lindo que están estos auriculares. Como lo pusimos nosotros, creo que son 117 mil aproximadamente. Sí, también de JBL. Siempre JBL en lo que es sonido es lo mejor que viene. Bueno, acá lo pueden encontrar en Genesio. Sí, nosotros trabajamos. Y trabajamos varios modelos, que eso también está bueno. Y relojes, me gustan los relojes. Smartwatch. Esos son Smartwatch. Muy bien. Que te van tomando todas las... Ustedes toman todos los pasos que haces por día, las pulsaciones, las horas que dormís. Uno por ahí, cuando está haciendo vida sana, cuando empezás en la vida del deporte, también está bueno para ir controlando todo eso. El ritmo cardíaco. Pero el Samu. Eso ya es para grandes y niños. Claro. Se lo vamos a regalar a un compañero que se está cuidando. Se está cuidando. ¿Eh? Sí, sí. Se está cuidando. Sí, sí. Ayer llevaron creollitos, Marce, a la tarde y no tocó nada. No lo tocó. Ahora Sofía Cañones trajo creollitos y no los tocó. Bueno, viste, ayer a la tarde tampoco. No, no está un logro. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Así que le vamos a regalar para que vaya viendo. Claro. Para que se vea caminando desde las 400 para acá. Le va a venir bárbaro. Claro. Y queremos adelantar algo, Ale. Recién lo hablábamos con Ramiro fuera de cámara. Que se viene, ¿a partir de qué mes? 12 cuotas sin interés en todos los productos, puede ser. Del 16 al 21 de este mes. Ah, mirá. Con tarjeta naranja. Con tarjeta naranja. Entrarían todos los productos que nosotros trabajamos en 12 pavos sin interés. Ah, mirá. Con la tarjeta naranja, claro que sí. Ahora, Marce, ¿qué fecha estamos? 14. 14. 14. Pasado mañana. Pasado mañana arrancaríamos y sería por todo el tiempo. No solamente las cosas que estuvimos viendo recién del Día del Niño, sino todo lo que tienen. Todo los productos. No, electrodomésticos para hogar, televisores. Los productos más grandes, que también por ahí son más difíciles de adquirir lo que sería heladera, la ropa, cocina, también todos entrarían en el plancito de la promoción. Qué bueno. Bien, para tener en cuenta. Televisores. Claro. Para el Día del Niño hay papás que también suelen aprovechar las promociones de las televisores. Claro, pero salgan tele lindos para la fiesta. Correcto. Mirá vos, me encantó, Marcelo, ¿eh? Me encantó porque es un buen momento después de la desesperación que teníamos que se habían levantado todas las cuotas. Como está todo medio tranquilo, entonces está bueno que vuelvan las cuotas. Tal cual, es por eso que vuelven, ¿no? Porque es más, es por salir hoy, va a salir la inflación del mes de julio, que sería una de las más bajas de lo que va del año. Y bueno, por eso también se lanzan estas promociones de 12 cuotas, que le decía a Alexia, que siento que no necesito nada, pero cuando me decís 12 cuotas, alguna necesidad me surge. Alguna necesidad me va a surgir. Claro. Es así. Algo vas a querer comprar. Algo ya me gustó, claro, algo voy a necesitar. Ya me gustó. Sí, ya me gustó. ¿Dónde están ubicados y qué horarios están trabajando, Alexia? Bien, nosotros estamos por Avenida San Martín 1582, y trabajamos todos los días de lunes a sábado, de 9 a 13 y de 17 a 21. Perfecto. A sábados también por la tarde. Sí, todo el día también el sábado. Bueno, gracias Ale, perfecta. Por favor. Muy bien, Alexia. Los saludamos a Ramiro. Muy bien, Alexia. Perfecto. Muchas gracias. Que tengan lindo día y bueno, los espero para comprar. Ahí está. Gracias. Gracias, Alexia. Qué lindo. Es Alexia la de la máquina que resuelve todo. Claro. Es verdad. Sí, sí. Aparecido. Ah, esa es Alexa. Por favor, que tenga mucha gente. Ahí está, bueno. De todo recorrimos entonces, Marce. Hermoso, la verdad que una gran oportunidad entonces para comprar con tarjeta naranja, está bueno. Es como decís vos, Sofía, a mí me pasa lo mismo. Yo estaba viendo zapatillas, y digo, voy a comprar algo económico, cuando vi que venían 12 cuotas sin interés, ya me copé con una de 200. La mejor, tal cual, ¿viste? Me copé con una de 200. Y tú compras la mejor. Voy a comprar una pedorrada y después digo, no, me compro una de 200, ya. Te lo juro. Tal cual, tal cual. Pero bueno. Qué peligro.